Hablaremos del método científico y los pasos que conlleva. Primeramente, debemos saber qué es el método científico. El método científico envuelve la observación de fenómenos naturales y luego la postulación de hipótesis y su comprobación mediante la experimentación. El conocimiento que tenemos representa la hipótesis científica y teórica respaldada en base a observaciones y experimentos. Aplicaremos el método científico en una enfermedad. En este caso será la candidiasis oral. Como primer punto, tenemos que definir el problema, haciéndonos preguntas primordiales como lo son, ¿Qué microorganismo lo causa? ¿Cuál es su sintomatología? ¿Y quiénes son más propensos a adquirirlo? Como siguiente paso, tenemos que formular nuestra hipótesis. Hablamos de un hongo que afecta la mucosa bucal, causando lesiones blanquecinas en la lengua y parte interna de las mejillas. Es común encontrarlo en bebés y en pacientes con alguna inmunodeficiencia. La recopilación y análisis de datos. Esta la podemos obtener a través de historias clínicas, encuestas y entrevistas que se le harán a diferentes personas, al igual que gráficas. Obtención de datos. Ya sean fotografías, biopsias, raspado o algún expediente, ya sea clínico u hospitalario. Confirmación o rechazo de la hipótesis. En base a todos los resultados y a toda nuestra obtención de datos, podemos aprobar nuestra hipótesis. Se confirma la aparición de un microorganismo patógeno, en este caso hongo, que afecta a cierta población causando lesiones como placas blanquecinas en la cavidad bucal. Recibe el nombre de candida albicans y afecta por lo general a bebés, pacientes inmunodeficientes y otros con algún problema que conlleva utilizar inhalador. Estrategias de prevención. Restringir el uso de chupones en bebés y lavado correcto de biberón. Y también, tener buenas medidas de higiene con los menores. Esto ayudará a prevenir, no solamente esta enfermedad, sino muchas más. Pacientes con inmunodeficiencia o algún problema de asma, tendrán que hacer enjuagues de clorexidina para poder prevenir esta enfermedad, ya que no hay ningún tratamiento para ellos. Pues esto sería todo. Muchas gracias. Gracias.